¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pica la nariz de una forma, tú? Leomon, el único que... así. Ah, Leomon. Vale, nada. No he dicho nada. No me has sentado bien en el año nuevo, eh. Estoy resfriadete. Un nivel le hace falta para Coelamon. Vamos, Leomon no... Este, Imp. Paumon, DJ evoluciona en... Impmon. Impmon. Vale. Este es el que va por Vilemon. Que es el que irá a hacer la línea evolutiva del... Lady Davimon y luego Lilithmon. ¿Cómo han hecho aquí a Lilithmon? Bueno. Y Wizarmon irá para Mumimon y en vez de detenerse en Fara... O sea, en vez de ir a por Faraomon, irá hacia la línea de... ¿Cómo se llama este? De... De... Ah, lo diré. A hacerse la fusión con el... Con el Lilimon este. Para... No sé con... Ah, Mumimon y Matadormon. Sí. Que para eso tengo a Roku. Eh... Para hacer a... Lo diré. A Bersemon. Coño. Que no se... No... No me venía a la mente. Joder. Y esta vamos a convertirlo en Salamon. Putimond y evoluciona en... Salamon. De momento voy a seguir llamándole Puti. Porque sí. Porque es una putita. Chiste malo. Para empezar. El primer chiste malo del capítulo. ¿Qué os parece? Todo guapo, ¿verdad? Sagrado. Trece mil. Y tendrá pues... Cinco mil. Ah, no. Diez mil. Bueno, bueno, bueno. Vamos mejorando. Vamos mejorando. Dinoumon. Todavía no podrá porque... Ah, sí. Mira. Dinoumon. Superdige evoluciona en... Cyberdramon. Vamos a seguir llamándole Dino. Porque... Ah, bien. Puede subir hasta el nivel cincu... Eh, 49 como mucho. Pero tiene que necesitar nivel 51 para Justimon. Así que nada. Ese lo tendremos que... Regenerar otra vez. Beemond. Lo que voy a hacer es convertirlo en... Vidramon Vemondi evoluciona en... Vidramon Vemondi evoluciona en... Vemondi evoluciona en... Vidramon Luego lo evolucionare a... Aerovidramon Y volveré para atras para tener a... Al señorito este Al señorito magenamon Y bueno, en principio... Espera, vamos a... Comprobar como va todo... De comida y tal, vale, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien Bueno, iría mejor si esto no me vacilase Los del equipo... Creo que no pueden evolucionar No, Zudomon, osea, no Desde el principio se ve... Match Gaugamon le hacía falta dos niveles, si no recuerdo mal, eh Y bueno, vamos a... Ver las misiones que tenemos que hacer A ver, Digimons oscuros... Ninguno... Digimons Bestia Ninguno... Digimons Máquina Ninguno... Digimons Máquina Ninguno, tampoco... Ninguno, tampoco... Y Dimon Insecto Planta... Tampoco... Osea que hay que hacer una misión... Principal... Tengo las manos... Como cubitos de hielo, tío... Algunos... ¡Hazlo en el primer último Spiel! Tengo que hacer una misión... Tengo que hacer una misión... No, no, no... Egh... Tengo que hacer una misión... Sayo, estás aquí Todo está yendo como a la seda El puente central será restaurado pronto Tengo muchas ganas de ir a la ciudad Zenith Debemos movernos con precaución Oh, pero antes de eso necesitamos hacer una llamada de emergencia para reunir a todo el mundo Estate segura de que puedas venir al puente central en cualquier momento Esculpa Luchimon Tenemos un problema, Julia Kaos Galantmon Hey, vosotros, tenemos un problema Sayo, estás aquí también De cualquier manera, algo grande está ocurriendo ¿Qué ha pasado, Esculpa Luchimon? No estoy seguro, pero los Tamers están reuniéndose en la ciudad Zenith, al lado del puente central Escolmillo Luminoso, ¿qué está ocurriendo? ¿Están tratando de pasar a este lado? En cualquier caso, calmaos y entrad en acción Jefa Julia, Sayo, tenemos un problema ¿Eh? ¿Qué ocurre? La Unión me envió una llamada de emergencia a mi Digivice Dice que todos los de Colmillo Luminoso deben presentarse en el puente central Para vencer a los traidores de Ciudad Nadir O sea, nosotros Así que por eso los Tamers de Colmillo Luminoso se están reuniendo en el puente central Parece como si Colmillo Luminoso preparara un ataque masivo contra nosotros Julia, ellos están siendo controlados por el Cronodata Lo sé Creo que sería mejor detener el proceso de restauración del puente central ¿Qué? No me digas que estás cancelando nuestro trabajo No puedes hacer eso Mi precioso programa no está completo No te preocupes, Sculvachil Baluchimon, restaurar el puente central es nuestro deber Así que de ninguna forma lo cancelaremos El otro lado está actuando de forma extraña de manera que no podamos conectar el puente Cuando conectemos el puente Colmillo Luminoso empezará a entrar en la Ciudad Nadir como una avalancha Entonces estaremos en un verdadero problema Ya veo, tienes razón La verdad, si os derrotan y no nos pagan Será malo para nosotros también Y digo yo, ¿no podéis hacer algo? Vosotros Entonces, ¿qué me dices de esto? ¿Por qué no ponemos un programa en el puente de tal manera que no sean capaces de cruzarlo fácilmente? Sí, confía en que no sea una carga extra Lo más importante es proteger al cliente Gracias, Sculvalluchimon Eres de gran ayuda Sí, verdaderamente lo eres Wow, Sculvalluchimon, eres muy servicial Estoy descubriendo una nueva faceta tuya Creía que Colm Corporation era una banda de matones sanguinarios Y dices a yo, ¿sí? Sí ¿Matones? ¿Nosotros? Claro que no Colm Corporation realiza cualquier trabajo a la perfección Sin importar el cliente Así son los negocios, ¿no crees? Eh, claro, siento haberos llamado matones Pero tíos, he oído que Colm Corporation era conocido como los mercaderes de la muerte A veces hacemos cosas peligrosas Mantente alerta Avisad a todos si algo pasa Aún no sabemos demasiado sobre el enemigo Así que aseguraos de actuar con la máxima precaución Voy a regresar al puente central a hablar con el jefe Déjamelo a mí Gracias Jefa Julia, Caos Galantmon Yo también me dirijo al puente central Bien Al puente central, ¿verdad? Colmillo luminoso reunido Voy al puente Ve al puente central Voy, digo yo Vale, el puente central Si no recuerdo mal Nos teleportamos hacia aquí Ah, vale Cinemática, entre comillas Esculvaluichimon ¿Cómo te ves? ¿Funcionará? Es conmigo con quien estás hablando Déjaselo todo a Esculvaluichimon ¿Qué hacéis vosotros dos? Mierda seca ¡Ey, Sayo! ¿Cómo va todo? Nunca le he pedido ningún favor a Esculvaluichimon Así que, Ko ¿Quieres empezar a ir al puente central? Sí, vamos allá Bueno, Sayo Estaremos en nuestro camino a puente central Posok Bueno, el puente central Si no recuerdo mal Estaba por acá Y ahora, pues Por alguno de estos caminos Por aquí Me pregunto ¿Qué estarán haciendo al otro lado? Creo que más que actuar Esperan órdenes Avanzar hacia ciudad nadie Derrotar Cuervo Nocturno Todo es para Colmillo Luminoso Cuervo Nocturno es Un instrumento del demonio Pertenece a Digital City Pertenece a Colmillo Luminoso Mercurimon Asegúrate de que no pasan ¿Entendido? No se preocupe, señor Mi programa de bloqueo Es tan eficaz como siempre Creo Un momentito Ahí Es que estoy cogiendo Un cojín Y con una mano, pues Es un poco complicado, la verdad Si está en el quinto, coño A ver Ahora me echo así para atrás Perfecto Perfecto Ah, ahí va la hostia Parece que pasa algo terrible No os preocupéis Nosotros, la Colm Corporation Terminaremos los trabajos Que nos mandan Pues vamos a la ciudad Nadir Entonces O sea, Zenit Zenit Nadir es la mía Perfecto He tenido éxito Reescribiendo su programa De acceso Soy un genio Me impresiono a mí mismo Ahora podemos cambiarlo Cuando queramos Disculpa Luchimon Ahora regresaré A la ciudad Zenit Y le levantaré A Jefe Glare Y a los demás Aguantad Ha sido fácil reajustar El Digibice de Ko Ya que estaba registrado En la ciudad Zenit De todas formas La seguridad de la unión No es tan segura O lo es Y simplemente soy genial Saiyo ¿Has estado allí todo el tiempo? Quiero devolver a la normalidad A todos los de Colmillo Luminoso Por eso quise regresar A la ciudad Zenit Pero Ko ¿Puedes luchar contra el Jefe Glare Y Ofanimon? Cuando empiece la lucha No te queda más remedio Que ganar Lo sé Al decirlo de esa manera No estoy tan seguro Saiyo ¿Vas a ir en mi lugar? Ponía Super O'smi Ko ¿Estás seguro? Saiyo es fuerte Creo que será nuestra mejor baza Pero Sí, estoy seguro Para salvarlos a todos No podemos permitirnos perder Soy una mujer fuerte Independiente, hombre Saiyo, por favor Toma mi lugar Jefe Glare es fuerte Pero estoy seguro De que puedes machacarla Es que Glare Yo pienso que es una tía Pero bueno Saiyo, hazlo por mí también Perdón Así que está decidido Saiyo irá Ko, dale tu Digivice a Saiyo Lo necesitará para ir a la ciudad Zenit Cuídalo Pipu, pipu Pipu, pipu Obtuvo el Digivice de Ko Buena suerte, Saiyo Saiyo, solo una cosa más No podrás usar un Gate Disc Desde la ciudad Zenit Para regresar Así que prepárate bien Antes de partir Por aquí es Paso por detrás de estos Sin que se den cuenta Vale, pues estamos en Ciudad Zenit otra vez Chicos Esperando órdenes de Fannymon No, estaba para arriba O Fannymon ¿Qué Digimon me salen aquí? Por cierto ¿Angemon? Puta mierda ¿En serio esta puta mierda Me ha salido? Pozo triturador No sé, a ver No digo que Angemon sea una mierda Pero, hostia Podría haberme salido otro Digimon Que no me salen Otras puñeteras zonas Digo yo, vaya Sería lo suyo Ya sé dónde puedo venir A entrenar La experiencia de De La experiencia Oh, Slash and Gemon Esto ya es otra cosa Ya sé dónde puedo venir A entrenar la experiencia sagrada Con RiseGreymon Ahí va la leche Pues le he quitado más De lo que yo pensaba Que le iba a quitar ¿Qué vas a hacer tú? Bocamón Vale, hay que buscar un Master ID Vale, ahora aquí había que derrotar A unos cuantos pavos ¿Verdad? Si no recuerdo mal Zudomon MetalGreymon Y Zudomon Pues esto de hielo Que a Zudomon no le quitará mucho Pero a Greymon Y a MetalGreymon tampoco Pensaba que sí Disparo de energía La leche puta Esto que de rosas Vale, eliminados un MetalGreymon Y un Zudomon Que da el otro Zudomon Que yo creo que Con una patada patética De estas O placaje patético O lo que sea Sí Lo hemos derrotado Con excelentes resultados De esta ¿Thank you? No Me niego completamente Rayo atómico En serio, Slashan Yemond sigue vivo Por nada, eh Que le quedará 10 puntos de vida Como mucho Que puta mierda De ataque, así de claro Pues esto, medio placaje El placaje este de que se queda medio camino Que por cierto ha fallado Porque le ha dado la gana A Rosa, ¿no? ¡Hala! A tu casa, maja Majo, perdón Debería de haber sido O sea Haber hecho primero El acceso a Tamer de Oro ¿Verdad? Kurisarimon Pues este, Garra Sombra Impmon Mini Aliento Hombre Pues teniendo en cuenta que tiene estos ataques No lo voy a quitar ninguno, la verdad Salamón Puño Revolver ¿Y con qué pegas puñetazos, hija mía? Ahora el otro Impmon A este sí que se lo voy a cambiar Porque este es el débil Otro es Lassangemon Knight Knight Tomon Y es Lassangemon La de la ¡Mirales! El imprimente Dime ¡Mirales! 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 Me voy a encargar primero del que se que me voy a matar. Disparo de energía. Y así de paso le hiero también un poco a Nightmon. Está soñando despierta, perfecto. Esto que de rosa los dos contra Nightmon. Se va a quedar a las puertas de morirse. Efectivamente. Bueno, por lo menos está confuso. Pero aún así me pega. Me pega bien. Gran estocada de hielo o lo que sea. O estalactita o estalagmita. Me da igual. Tiene un cacho hielo y fuera. Así se llama el ataque. Misil normal, que creo que no lo voy a matar. No. No. Al fin y al cabo con el único con el que parece que hay que tener cuidado es con Slash and Demon. Y aún así tampoco es que sea algo de lo que preocuparse enormemente. Se gana, se gana bastante bien de experiencia por aquí, eh. Por estos lagres. Hay que hablar con esto. Ko, ID confirmada. Ko, comparando, incompatible, error crítico, depurador de emergencia iniciado. Y me enfrento con el Drawn Mega de Ramón. Esto creo que le quitaba poco. Así que... No sé cuánto le quitará el rayo atómico de... High Hand Ramón. 453. Y el estoque rosa de Rosamón. Tendría que tener la tentación prohibida, pero bueno. Esto le quita un poquito más. Doble sable. Vale. Le lanzo otro cacho de hielo. Yo creo que le lanzará un misil con High Hand Ramón. Y dos estoques de hielo y... Bueno, quizás incluso hasta uno. Pero bueno. Lanzo los dos. Y yo creo que... Lo derroto. Efectivamente. Con uno valía. Ko, Sayo... No, bueno. Esta... Esta... Esta abrazo de Sune. Esa... No se la empanosa... No se la empanosa... Efectivamente. Pues yo creo que no tengo... Que solo esto... Espíritu de la fila. Como lo haré... Los dos podemos hacerlo. No se la empanosa. Trabaja. No, no se la empanosa. No se la empanosa. No se la empanosa. No se la empanosa. Claro. O sea... Sin embargo... No me equivoco. Le he ganado Eso El crítico Ahora ¿Verdad? No podía haberlo hecho Antes No ¿Para qué? Joder Es que matara Matara un solo Digimon 484 de experiencia Tengo que venir aquí Con los Digimon Que necesitan Sagrado Y eso Muy bien Y bueno Hablando de Digimon Sagrado Monzaemon Equipar no Línea evolutiva 8000 Sagrado Y espíritu Tiene 174 Y necesita 220 Bueno Poco 7000 y pico Sagrado Han conseguido ya O sea Que no es poco De un Corte caótico Tiene 174 Y ya Es que no es poco De un Corte caótico De un Haciendo Un Haciendo Angemon De mierda ¿Ide confirmado? Bueno, sí, lo mismo de antes Y me saca su Jumbo Gamemon Bien No tengo ningún problema en hacerte... Esta, la estocada de media luna O como se llame Encima te confundo Bueno, ese es el nivel hipercampeón de... De Gamemon Que sepáis Rayo Atómico Que yo creo que le va a quitar bastante No Bueno Dos estoques de rosas siempre vienen bien Para pelear contra un Digimon como este Y yo creo que... Otra vez esto Y lo derrotamos Efectivamente Nos queda nada Para tener a miras Gaugamon Esperando órdenes de Ofanymon Y lo dice ahí Con... Con una cara super happy Es como... Jáugamon O donde sepa Cyberoba Yeg Cyberdramon Knightmon Knightmon Bien, vale Achebe Achebe Tendré Hermano Tu personaje Nuevo El Fake Uno de los DeadN�무� Está muerto Georgie Bueno, por ejemplo Los dos Por ejemplo ¿N separation Rallo Atómico Uy, que bien Corte Poderoso Venga, eh Ciberdramon a la puta mierda te vas Mmm, que guay Encima Dianamon sube de nivel también Me queda uno, creo Creo que había que derrotar a tres Slash Angemon Corte Caótico Bien Rallo Atómico OLE, ahí ese crítico aleatorio Así me gusta Blanary Rosemón aprendió un nuevo ataque Aturde Azotes No, no se lo va a aprender Pero puede paralizar Y que ¿Donde demonios está el que me queda? ¿Donde demonios está el que me queda? En japonés, obviamente Bueno ¿Os está gustando la serie Que estoy haciendo de De Digimon Stories de Ebrosloof? Los directos que estoy haciendo Porque estoy pensando Que Digimon World Next Order Cuando eso Hacerlo también con directos Lo que pasa es que Voy a poder grabar muy poco De Digimon World Next Order Entonces Así que yo creo que Lo que haré con Digimon World Next Order Va a ser Directos Cuando esté aquí Y cuando esté en Burgos Simplemente los renderizo Y los iré subiendo Al canal Cuando pueda Yo creo que voy a hacer eso Pozo Triturador Disparo de energía Disparo de energía Primero vamos a ver Como se desenvuelve Ahí Geogreymon Mal No me des excusas Capullo Silphimon Le hacemos un corte De estos Confusa Perfecto Suscríbete Hora Prind опыт Como siempre Como siempre Como posee Otro Imagino que La Bite Vamos con Rosamond. Se le ha ido totalmente la olla. Bueno, pues... Match Gaogamon Ultra Die Evoluciona en... Mirage Gaogamon. Vale. Ahora hace falta este. Pseudomon. Que se transforme en Vikemon. Vale, la defensa la cumple de espíritu. 230. Le hacen falta 26 puntos de espíritu. Tú ya tendrás suficiente experiencia sagrada, ¿verdad? 8000. Efectivamente, la tienes. Creo que voy a meter a Monzaemon... En el... Lo diré. En el... En la granja. Para darle... Uuuh... Joder... Esto te lo suyo, joder. Para darle entrenamiento en espíritu. Y a... Pseudomon probablemente haga lo mismo. No te he negado de haber hecho esto. Bueno, no pasa nada. Un Pseudomon menos. Del que preocuparme. Estoque de rosa... Oh... Perdonadme. Me va a entrar el Lipo ahora, tío. En serio. Espada de Berserker. Tengo muy malos recuerdos de ese ataque. Demon Story Saber's Lut. Pero muy malos recuerdos. Que si hueso, si hay un tal un Veneno de Berserker. Que... Que si... Si os estaba gustando la... La serie que estaba haciendo yo de Demon Story Saber's Lut. Los directos y tal, que si los preferís vídeos renderizados, que si preferís así directos, ¿qué preferís? Decidmelo en los comentarios, porfa. Yo me lo paso bien igual, de las dos formas. Igual con directos me lo paso mejor. Pero, en principio yo estoy bastante contento. Vamos a pasar. No, no vamos a guardar la partida. Vaya a ser que lo guarde aquí, y... Se me joda el vídeo. Glare, da la orden de atacar a la ciudad nadir. Ofanimón, aún no es el momento. ¿Por qué? Hemos juntado a todos los tamers de colmillo luminoso que necesitábamos en el puente central. ¿Qué más necesitamos? El programa de protección instalado en el puente central está bloqueando el comando de borrar el Caos of Love. Nuestro equipo de ataques no será capaz de entrar en la ciudad nadir por el momento. ¿Otra vez ese primer interfiriendo? Ahora se ha dicho... Mira, hablando de la reina de Roma. Impresionante que hayas llegado tan lejos, ser humano. Vosotros seres reales sois necesarios en el mundo digital. Así que debéis ser eliminados. Nosotros los Cronodata somos los únicos que debemos controlar la evolución de los Digimons. Vete ahora, ser real. Entonces tú, ¿qué eres? ¿Falsa? Bueno, nos enfrentamos a Ofanimón Core. ¡Oh, qué bien! ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! ¡Zas! Dos ataques. Espérate que te quedan otros dos. Por recibir, maja. ¡Zas! Otros dos. Espérate, espérate. Vamos a reírnos. Rayo Atómico. Tres ataques en un mismo turno. ¿Qué te parece? Espera, espera. Dos estoques de rosa. Rosemón es la que menos quita, pero bueno. Aún así, hace pupita también. Cuchilla C. Puta mierda. Cambio de ataque. Esto de media luna. Y ahora es que bien nos lo pasamos, Ofanimón. Rayo Atómico. Llama a demonio. ¡Uy, qué pena! Te estoy dando una buena palicita. Vamos a ver la pistola poderosa que hace. ¡Nieh! Prefiero usar el estoque de rosa, la verdad. ¡No! ¡Ahí! Menos de la mitad de la vida le queda a la señorita Ofanimón Core. Por cierto, ¿sabéis que existe un...? Creo que ya lo dije. Pero existe un Ofanimón oscura. Buscarla por Google si queréis. Se llama Ofanimón en modo caída. Falldown modo. Es como la versión oscura de Ofanimón. Está muy chula, ¿eh? Sí, bueno. La versión oscura de Ofanimón podría ser también Lilismón. Sí, también. Pero... Para que me entendáis. Vale, vaya. ¡Uy, le has quitado mucha vida! ¡Qué pena que tenga que hacer esto! Vaya, ¿eh? ¡Qué pena, ¿verdad? Rayo Atómico. Volcano Napalm. Llama a demonio. Pues no, no quiero llamar a ningún demonio. ¡Aja, aja, aja! Chista comalo. ¡Ay, qué poco te queda, Ofanimón! Me da que vas a morir bastante. Es toque de rosa. En el próximo turno, o High Andromon o Dianamon la van a matar. Bueno, matar entre comillas. Ya me entendéis. ¡Joder! Silver no solo falla, sino también esquiva. ¡Qué puto amo, ¿no? Falla tanto como esquiva. ¡Joder! Rayo Atómico. Yo creo que High Andromon le va a dar pa'l pelo. Efectivamente. ¡Derrotada! Y me da experiencia oscura. ¡Qué raro! Dos niveles para Dianamon. Cinco para Rosemon. Otros cinco para High Andromon. Cinco para Zudomon. Siete para Monzaemon. Y quince para Mirash Gaogamon. Ataque nuevo para Monzaemon. Como seota que es que es Manodona. Puso a las Hanom cm... ... ... Eule, tus manos veras... La verdad es que puedes huir blablabla. Bueno, si. Está peleando contra sí misma. Cronocore. ¡Maldito seas, Ofanimon! ¡Has escapado de nuestro poder! ¡Yo soy Ofanimon! ¿Estás bien, Sayo? Lo sentimos. ¡Levántate, Gler! ¿Eh? ¿Que estaba haciendo? ¡Gler! Tú y yo estábamos siendo manipulados. Nuestro gran plan está ya en su última fase. Sayo, ser real. Si quieres detenernos, vas a tener que perseguirnos. Te estaremos esperando en lo más profundo del caos, no sé qué. ¿Qué fue eso? No lo sé, pero no cae duda de que el mundo digital corre peligro. Sayo, gracias por salvarnos de una situación tan peligrosa. Desde que fuiste capaz de infringirle daños, yo era capaz de escapar de su control. Muchas gracias, Sayo. Ofanimon, debemos dirigirnos al Caos Brain. No podemos sentarnos sin hacer nada. No, Gler, mejor que no. Estoy segura de que solo entorpeceríamos a Sayo. Sí, es difícil de admitir, pero tienes razón. Sayo, te lo dejamos a ti. Sayo, no tenemos selección, así que confiamos en ti. Debes derrotarle. Ten esto, solo quedan tres, pero llévalos contigo. Full Repair Triple, o trío. Nosotros dos defenderemos la entrada del Caos Brain. Sayo, todo depende de ti. Lo vamos a dejar por aquí, y en el siguiente capítulo entraremos en el Caos Brain. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis. Compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias por todo, y hasta otras felices.